En ocasiones nos han pedido escribir un cuento o simplemente queremos escribir por diversión. Pero ojo, antes de escribir un cuento o cualquier historia de ficción, se va a hacer las siguientes preguntas y respondiéndolas a ellas empieza a estructurar su cuento. Primera pregunta, ¿quién va a contar el cuento? ¿Le va a contar un personaje al que le está sucediendo toda la historia? ¿Le va a contar un testigo, ese que vio la historia? ¿Le va a contar una tercera persona que se está imaginando la historia o que simplemente la quiere contar? Esa pregunta es muy importante porque durante la narración del cuento no podemos confundirnos entre la persona que está contando la historia. Siempre hay que mantener la estructura de si es una persona a la que le están sucediendo las cosas, o un testigo, o una tercera persona. La siguiente pregunta que se va a hacer es, ¿cuál es la estructura de mi cuento? Es decir, ¿cómo quiere empezarla? ¿Cómo quiere continuarla? ¿O cuál es el problema que le quiere dar? ¿Y cómo la quiere concluir? Para esto, les aconsejo hacer una estructura como un mapa conceptual en una hojita, y en ese mapa usted va a escribir las ideas principales. ¿Cómo quiere que inicie? ¿Cuál es el problema o la situación problemática de esa historia? ¿Y cómo termina esta historia? ¿Tiene un final feliz? ¿Tiene un final misterioso? ¿No quiere contar el final? ¿Cómo quiere ese final? La siguiente pregunta que se puede hacer es, ¿en qué me inspiro? Puede inspirarse en una persona real que usted conozca, por ejemplo, en su abuelito, en la abuelita, en un vecino, en una mascota, en su mejor amigo, en una persona, en cualquier persona que tenga alrededor, o en usted mismo. La siguiente pregunta que se puede hacer antes de escribir el cuento es, ¿qué miedos tuve en mi infancia? ¿O qué miedo tengo? ¿A qué le tengo temor? Siento miedo si me pasaría, ¿qué? Entonces, puede ser miedo a las alturas, miedo a los fantasmas, miedo a los payasos, a caer en el vacío, porque esta pregunta le puede dar respuesta a la característica del personaje principal, que es probablemente al que le va a pasar un problemita en el nudo o en el centro de la historia. La siguiente pregunta que va a responder es, ¿qué tan extensa va a ser esta historia o este cuento? ¿Va a ser de cuatro hojas, seis hojas, diez hojas, cien hojas? ¿O quiere un cuento de una o dos páginas? Dependiendo de la extensión del cuento, usted va a estructurar cada parte del cuento. Recordemos que las partes del cuento son inicio, nudo y desenlace. La siguiente pregunta que se puede hacer es, ¿qué quiere usted describir en cada parte de la historia? Por ejemplo, normalmente, si vemos una película o una serie, en el inicio empezamos a ver cuál es la característica de los personajes y además los lugares de los personajes, bien sean principales o secundarios. pero ya me dan una idea a mí de quiénes son los personajes y en qué lugares va a ocurrir la historia o por lo menos el primer lugar que va a aparecer. La siguiente pregunta que se va a hacer para responder a esta historia es, ¿qué cualidades y qué defectos tienen mis personajes? Así sean personajes animados o inanimados. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos. ¿Cuáles son esas características de estos personajes? Porque de esas características depende su comportamiento en la historia. Lo que yo aconsejo es escribir en una hoja aparte el nombre del personaje y cuáles son sus cualidades y sus defectos. De ahí, usted se va a agarrar de esas características para las acciones que usted va a acompañar en la historia. Otra pregunta que se debe hacer para escribir un cuento o una historia es, ¿debo tener miedo de escribir? Porque normalmente nos da miedo enfrentarnos a la hoja en blanco. ¿Cómo empezar a escribir? No importa. Usted empiece a escribir. Cuando usted ya ha narrado más o menos la historia, la lee. Y ahí usted empieza a encontrar cositas que quiere cambiar. Pues empieza a cambiarlo en borrador, nuevamente lo lee. Mire, un cuento o una historia hay que escribirla tres, cuatro y cinco veces. Los grandes escritores dicen que si hubiesen leído nuevamente la historia que por fin publicaron, otra vez le habrían hecho cambios. Eso quiere decir que nunca una historia va a estar perfectamente narrada como uno quisiera. Pero hay que terminar en algún momento. Entonces, sí, escribir y leer. Escribir y leer. Pero hay momentos que usted dice, ya, hasta aquí llegó la historia. Y por último, otra pregunta que debemos hacernos cuando ya está la historia escrita. ¿Debo preguntar opiniones? La respuesta es sí. Preguntémosle cómo le parece la historia por lo menos a las personas a las que le tenemos confianza. A la mamá, al papá, al mejor amigo, al hermano, al primo. Porque estas personas nos van a decir con sinceridad si la historia o el cuento está bien narrada o le faltaría algo. O de pronto que le quieran aportar algo más a la historia. Entonces, sí es importante escuchar opiniones. Bueno, ánimo a escribir. No hay que tenerle miedo al lápiz ni a la hoja en blanco. Escribir es de los mayores placeres de la vida. Escribiendo se desahoga uno. Escribiendo exploramos nuestra creatividad. Escribiendo descubrimos nuevas facetas en uno mismo. Y además, escribiendo mostramos nuestro talento. Bueno, los invito entonces a escribir su cuento o su historia. Si tiene ideas para el cuento, déjenmelo aquí en los comentarios para que entre todos ayudemos a construir de pronto un personaje. O la idea para un cuento o para una historia. Que para eso estamos toda la comunidad de YouTube. Bueno, espero que este video le haya servido para empezar a escribir. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.